La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba, gerencia para todos, en Twitter e Instagram, por cierto, también en YouTube. Esta es la colección de todos los programas de radio y televisión desde el año 2006. Hoy vamos a conversar con el economista Fabio Valentini, un promotor social y se encarga del Consejo de Gestiones Públicas e Innovación de 20 Venezuela. Bienvenido, Fabio. Muchísimas gracias, Rafael, y muchas gracias a todos tus oyentes. Y, Rafael, ustedes tienen un tema muy interesante, que es el tema de la innovación, las aplicaciones tecnológicas, el emprendimiento. ¿Cuál es la misión que tiene tu organización y específicamente, digamos, ese comité que tú diriges? Yo creo que para iniciar, lo fundamental es creer en el individuo. Cuando tú empoderas al individuo y entiendes también que precisamente la riqueza de una nación está en el individuo, está en el ciudadano y los aportes que él haga como ser humano, es cuando mejor uno lleva la innovación y comprende cómo se debería abordar la innovación. Y el impacto que eso ocasiona en la economía nacional. Exactamente. Yo creo que hoy por hoy Venezuela tiene una sed de innovación increíble. Y algo que nos enseñan muchísimo durante la carrera en economía es que dentro de las crisis es donde más terreno fértil hay para las oportunidades. Y eso lo hemos visto hoy en Venezuela. Diferentes innovaciones, diferentes emprendimientos en diferentes áreas, a pesar de la crisis, a pesar de los obstáculos y las dificultades para levantar esos proyectos. ¿Y usted tiene la intención, digamos, de promover temas de innovación y emprendimiento? Y emprendimiento. Miren, en el próximo bloque vamos a hablar sobre cómo están haciendo, cómo podría Venezuela aprovechar estas iniciativas. Ya regresamos. La primera iniciativa, emprendimiento, economía y tecnología también. Hoy estamos conversando sobre emprendimiento, tecnología e innovación, cómo esos puntos pueden ayudar a nuestro país a tener una mejor posición económica, más prosperidad. Esa conversación la estamos teniendo con el economista Fabio Valentini. Y Fabio, nos quedamos en cuanto a cómo la propuesta que ustedes tienen en frente a Venezuela puede ayudar en este sentido. ¿Qué iniciativas están realizando en el campo de acción de estas iniciativas? En un principio, la primera etapa de cómo estamos llevando la innovación es precisamente a través del capital humano venezolano. Es decir, aprovechar todos los cerebros venezolanos, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, para identificar qué se ha hecho mal, cuáles son los errores en el mundo que se han cometido sobre diferentes temas. Por ejemplo, en el caso muy venezolano, la cuestión del petróleo, la cuestión del rentismo. Y a partir de esa identificación, cómo entonces abordarlo con una nueva perspectiva, una perspectiva que va a la vanguardia del mundo. Y eso es lo que decía en un principio, cuando el individuo entonces se empodera, cuando el individuo participa, es donde vemos muy claro que los dotes tecnológicos son los que terminan de mejorar esa actitud, ese desarrollo que está teniendo el individuo en diferentes áreas. Entonces, nuestro cómo es ubicar a estas personas, reunirnos, sentarnos, debatir y discutir cuáles son esas nuevas tendencias mundiales en diferentes temas para aplicarlo en Venezuela. De manera que la reconstrucción de Venezuela sea a la par de la reconstrucción o de las tendencias tecnológicas que hoy poseen en el mundo. Por cierto, tus redes sociales son... Arroba Fabio L. Valentini. En todas las redes sociales. Repítelo, por favor. Fabio L. Valentini. Excelente. Vamos a continuar conversando con Fabio Valentini y suelo en la siguiente pausa. Ya regresamos.